Que va sonando de esta manera, agrupación Audelina La Flor de la Costa, dice ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a seguir leyendo el comentario Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Bueno, voy a recomendar los comentarios ¿Qué dicen? ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Saluda a la gente de boca! ¡A los voceros! ¡Me encanta tu voz, mi ídola! ¡Saludos, Ignacio Rivero! ¡Saludos, muchas gracias! ¡Qué bueno que les guste! ¡Saludos de Santero! ¡Y a Virata! ¡Hermosa Adelina! ¡Muchas gracias! ¡Buenísimo! ¡Genia! ¡Saludos de Río Muerto! ¡Formosa! ¡A la gente de Pedro Juan Caballero también! ¡Saludos! ¡Bien Adelina dice! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que hoy la gente Adelina está un poquito cansadita, un poquito caigüe ¡Gracias! ¡Y vamos a ponerle un poco más de ritmo! ¡Gitarrista Hugo! Y yo creo que hay que meterle algún tropicalcito para que la gente se levante, para que puedan bailar con nosotros ¡Gracias! 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 Vuelvo tu sonrisa Decidió el dolor Si parecemos a ti La vida a los ojos Se lo queda en ti El beso su boca Y va a ser dentro de ti Es una herida Decidió el dolor Si parecemos a ti La vida a los ojos Se lo queda en ti El beso su boca Y va a ser dentro de ti Es una herida Decidió el dolor Decidió el dolor Decidió el dolor Y va a ser dentro de ti Y va a ser dentro de ti Y va a ser dentro de ti ¡Gunfia, gunfia, gunfia, gunfia! ¡Un, dos, tres, tres! Y va, un, dos, tres! Las flores silcitas Las flasas conmigo, sí No quiero ni pensar, no me mando el sol No quiero ni pensar, amor Tomando su placer, hazlo un rito No quiero ni pensar, no me mando el sol No quiero ni pensar, amor Mírame la muerte, te lo amaré Mírame la muerte, te lo amaré Más o menos de mi razón, te quiero más Porque esa paz te hace mucho más Mírame la muerte, te lo amaré Cuando lo te hice con tu cámara Ese ha nacido, cuando llego Era lo más hecho que me ha dado Dios ¿Qué te pasó? No me pongo a enamorar No me pongo a enamorar para sufrir No me pongo a enamorar para sufrir No me pongo a enamorándote No me pongo a enamorar para sufrir 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 ¡Ay, esa! ¿Cómo está? ¿Cómo está pasando? ¡Uy! Tengo calor. Graciela Fernández dice, hola hermosa. Hola, ¿qué tal? Gracielita, ¿cómo estás? ¿Tienes tanto tiempo? Saludos para vos, para tu familia, para la familia Fernández. ¿Qué están haciendo? ¿Va? ¿Ven a comer? ¿Va? ¿Ella en duta? A ver, dicen saludos desde España. Damián Escobar, muchas gracias. Saludos a la gente de España. Saludos. Ay, hijo, ay, hijo de la comentario Hola, hija, hola, saludos a todos Dice la cantita marina, saludos a toda la gente Que nos está viendo, que está compartiendo Fiesta, queridos hermosos Prepárense para que se viene Porque estamos, vamos para un temazo Una seleccioncita A ver el set La verdad, muy buena Reciente que iniciamos Queda Francisco Está viendo recién Y se agradece por seguirnos Bueno, a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? Ya tiene una manera de mirar tus ojos En las refreshing es loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con esto? ¡Gracias! 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 Sabes, morados, me estás hablando más de mí ¿y quién me voy a dar? Que se busca, no nos hace Que se vuelva a la que caminación Para el soledad No me lo pongas No me lo pago, no me lo pago No me lo pago, no me lo pago Ya te conozco y sé que no A las dudas, soy de personas como vos Que se иen o no me lo pago No me lo pago, no me lo pago No me lo pago Te lo pago en su hoguardo Te ha cerrado las seguidas Con el gol Y por haza porbeí Abozarte Porque el nacimiento No me lo pago No me lo pago No me lo pago ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Qué bueno que te guste Uy Yo quisiera bailar ¿Sabes que quiero bailar? La música que estaban pidiendo hace rato Uno movido Cachaca ¿Qué dice? Francia del Valle Pipo, te manso dice Sí, de más sobrevente A ver, para ustedes Y para que disfruten Buenas noches Valentín Jiménez Desde Buenos Aires, éxitos Muchas gracias, Valentín Jiménez De eso nos habla a toda la gente de Buenos Aires Que se nos sigue, que están aquí con nosotros todos los días La gente de Provincia y la ciudad de la calle Hola Hola, bonita hermosa, las novias Están Saludos a todos Saludos a todos A ver, a ver cómo suena Vamos a ver el partido por el diagón Que sale Andamos Y estamos Con la rica La rica de la rica De la rica De la rica Para que nos acompañe De la rica Dice ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien A ver, ahora que me voy a dejar los muchachos, a ver La jacuete, oh, ella presentata A ver, que me venga a la delista Yo soy de la delista Y ella que mora en la televisión A la de 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 la televisión Como la de la televisión Te quiero compartir A la de la televisión A la televisión A la televisión Que no sé si lo veo A la televisión Muy bien Muy bien ¿Qué tal gente? Estamos acá ya A cool Calentando los motores como se dice Y vamos a seguir Vamos a seguir Estamos para complacer sus venidos Y ya nada más Acá vamos a armar a los buenos muchachos Mi nombre es Gustavo Hasta luego Hola, hola gente Yo soy Hugo, el guitarrista de la agrupación Espero que estén teniendo un hermoso miércoles Porque para nosotros Estamos acá con toda la buena onda ya Por más de que no es nuestro día de envío Ya que nos toca los jueves Pero hoy por ser miércoles Y por tener un compromiso Mañana nuestro tecladista Y la cabeza del grupo Una de las cadenas del grupo Estamos haciendo hoy nuestro súper en vivo Y estamos con toda la buena onda Esperamos que compartan Que llegue más gente Así para que puedan divertirse con nosotros Y ser una familia cada vez más grande Muy bien Muy bien Ahora listo Un tema para despedirnos también De toda nuestra querida hermosa gente De los diferentes puntos del país y del mundo Queremos agradecer infinitamente a toda la gente que siempre pone ¿Cómo se dice? Su apoyo Su apoyo Su apoyo A esta agrupación A esta agrupación Que 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 está creciendo de a poco Y Vamos Vamos Por más a Odelina ¿Verdad? Así es Y vamos a hacer un tema Que Que he visto por ahí A la gente Saludando también A la gente De Curu A la amiga A la serie A la serie Que le vamos a dedicar Amor y Rosas Amor y Rosas De Curu Antes no está bien Bien La serie de Curu A la regala que es de Curu Ahí está Araceli Magalí Saludos De Curu ¿Qué le dicen? Saludos Saludos Vamos a cantar un poco Este tema para vos Amor y Rosa Último tema Me cuento Último tema Último tema Bueno entonces Vamos a cantar Para todos ustedes Muchísimas gracias Vamos a ir Entriéndonos Amor y Rosa Seguramente conocen Así que Agradecemos Que Están Amor y Tien O MFM A Yatesul Wasup A Yatesul A Yatesul A Yatesul A Yatesul Siempre A Yatesul Yatesul Vente Vente Coge Juan Ampari Yatesul Ahí está Cambiatá Hola Amiga Olimpia Saludos para toda la gente De Cambiatá Que me está viendo Que siempre acá Dece Cambiatá Transmitiendo Así que muchas gracias A todos Nos despedimos Entonces Con esta música Amor y Rosa Que va sonando De esta manera Dice Amor y Rosa Amén. 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 Amén.